Los servos suelen tener un ángulo de giro de unos 60 grados. Este ángulo dará un desplazamiento mayor en la varilla cuanto mayor sea el brazo de giro. Así, colocando la varilla en el agujero más cercano al eje del servo, tenemos el menor desplazamiento. Colocando la varilla en el agujero más lejano al eje del servo, tenemos el mayor desplazamiento de la varilla. En el extremo de la superficie de control tenemos una situación diferente. El desplazamiento de la varilla hará girar un cierto ángulo a la superficie de control y a la oreja del servo. Colocando la varilla en el agujero de la oreja más bajo respecto a la superficie, tenemos el mayor recorrido angular para un desplazamiento dado de la varilla. Colocando la varilla en el agujero de la oreja más alto, tenemos el menor recorrido angular para un desplazamiento dado de la varilla. La combinación con máximo recorrido angular en la superficie de control, consiste en colocar la varilla lo más alta posible en el brazo del servo, y lo más baja posible en la oreja de la superficie de control. La combinación con mínimo recorrido angular en la superficie de control, consiste en colocar la varilla lo más baja posible en el brazo del servo, y lo más alta posible en la oreja de la superficie de control. Por otra parte, es importante cómo de alejada esté la oreja respecto al eje de giro de la superficie de control. Cuanto más cercana esté la oreja al eje, mayor será el recorrido angular para un desplazamiento dado de la varilla. Cuanto más lejana esté la oreja al eje, menor será el recorrido angular para un desplazamiento dado de la varilla. Podemos jugar con estas tres variables hasta conseguir la autoridad pertinente de las superficies de control en el comportamiento de nuestra aeronave. Sin embargo, la recomendación es colocar siempre la varilla en el agujero más alto del brazo del servo, y dejar las otras dos variables para ajustar el recorrido angular final sobre la superficie de control. La razón consiste en obtener precisión mecánica. Si el recorrido de los mandos de nuestra emisora está asociado al desplazamiento más largo posible de la varilla, obtenemos la mejor precisión mecánica sobre la superficie de control. La idea que subyace a este concepto es el de una rueda grande que engrana a una pequeña. Nosotros controlamos el giro de la rueda pequeña, con grandes desplazamientos en su arco exterior, y ésta, por engranaje, transmite unos movimientos muy precisos en la rueda grande, con pequeños desplazamientos en su arco exterior. El servo ha de actuar como una rueda pequeña, moviendo la varilla con su máximo recorrido posible, y la superficie de control ha de actuar como una rueda grande, realizando cambios de ángulo de forma muy precisa. Y esto es todo, gracias.